Música Allá en Europa una niña bifonés En su cabeza dos rositas y un clavel Allá en Europa una niña bifonés En su cabeza dos rositas y un clavel Música Si tú me quieres yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser Si tú me quieres yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser Música Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y pa'l otro tres más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y pa'l otro tres más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Gracias.